No me puedo enamorar Tiene que rogar y si pudiera te dejaría de amar He sido jamás el secreto He sido el fantasma de tu amor Es un buen motivo para cantar esa canción Y te exhalaré y tu sombra lleré Como la luna y el sol En un eclipse de amor, de amor Y te exhalaré y tu sombra lleré Como la luna y el sol En un eclipse de amor, de amor Gritos Siempre me pedías que te aguanto un día más Y hoy soy yo, el que tiene que rogar Y si pudiera te dejaría de amar De amar He sido tu amante en secreto He sido el fantasma de tu amor Es un buen motivo para cantar esa canción Ustedes son los En un eclipse de amor, de amor Y te exhalaré y tu sombra lleré Como la luna y el sol En un eclipse de amor, de amor Y se va, y se va, y se va Palma, palma, palma Palma, palma, palma Palma, palma, palma Sigue, sigue Este es el número de los niños Y hoy soy yo, el que tiene que rogar Así se va, el que tiene que rogar ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! La luna se quiere a dormir Y el sol es ir a su radio Quiriendo a bracerla Para amarrar la vida Para amarrar la vida ¡Cubia, vamos! ¡Fuelta, mamá! ¿Cómo dice? Si yo fuera sol, tú fueras luna Yo te amaría Y en cada noche Yo te haría solo mía Si yo fuera sol, tú fueras luna Yo te amaría ¡Fuelta, mamá! Y en cada noche En el amor yo te haría Solo Mía ¡Fuelta, mamá! Cumbia de Arceña 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 Cumbia Cumbia de Arceña Cumbia de Arceña ¿Quién me buscará como tú en las noches de insomnio? ¿Quién me cubrirá del frío cuando llegue el otoño? ¿Quién me hablará al oído diciéndome tú eres mi príncipe bueno? Dime quién si ya no estás conmigo, mamá. Te seguimos extrañando como el primer día. Tu perfume y tu voz están siempre en la casa vacía. Vaya que hay cosas que uno tiene que aprender en esta vida. Hoy comprendo cuánto me faltas, mamá. Y yo sigo aquí, la casa vacía me hace pensar en ti. Y yo sigo aquí, la casa vacía me hace pensar en ti. No hay día que no piense en ti. No hay noche que no piense en ti. No hay momento que no piense en ti. No hay noche que no piense en ti. No hay noche que no piense en ti. la pude conocer y cantarla y grabarla en el primer disco, Barrio Lindo y bueno, la verdad que es una canción que a nosotros nos llega y la verdad que nos costó cantarla pero bueno, la cantamos para ustedes muchísimas gracias justamente en este momento se nos cruzan por la cabeza personas que quizás nos gustaría ver entre la gente y no están va a cantar Milton ahora una canción que ustedes no conocen que es de él que es muy buena canción y seguramente van a estar teniendo noticias dentro de muy poco con esa canción con esta canción necesitamos ¿Cómo decís eso? ¡Ay, guachito! ¡Ay, qué lindo! ¡Con esta canción hay más! ¡Ay, guachito! Gracias. 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 Yo escribí esta canción especialmente para este momento íntimo. Vení más cerca, vení más cerca que no muerdo. Vení más cerca todavía. ¿Quién me vio en la propaganda de pasión? Escuchen, escuchen. Así de asillo. El domingo 18 de diciembre. Ah, no. Yo tengo todo lo que vos me diste. El domingo 18 de diciembre lo vamos a compartir. Juntos. Vos y yo. En el Gran Rex. Con mi mejor cara de boludo. El amigo Horacio. Horacio es un actor de primera calidad, viste. Y me decía, vos hacelo así. En el Gran Rex. Yo tengo menos actor, pero bueno. Así están las cosas, país. Bueno. Muchísimas gracias. Vamos a cantar esta canción. Es muy cortita, pero la escribí para ella. Una por una va a venir atrás del escenario conmigo. A ver qué tan guapas que son. A ja, ja, ja. A ja, ja. A ja, ja. Escuchen, escuchen que yo escribí esto para ustedes. Es de corazón. Escuchen. Tantas noches nos cruzamos sin hablar. Y tantas veces nos miramos sin hablar. Hoy estás a mi lado, amor. Sin haberlo imaginado. Este es tu sueño y mi sueño se está cumpliendo. Y ahora llórame, llórame. Pero espero que no sea la última vez. Ahora abrázame, abrázame. Tus ojos me clicaron el secreto. Esperaste este momento, este momento íntimo. Somos vos y yo. Gracias por estar, de verdad. Muchas gracias. O ha e todo voy a mirar. Keep hungry. Keepender unsPPitution. Keepender de gates memen Room Keepender de boxe. ¡Curede se contenido! Keepender de Snype Esther. Keepender de squares. Y le ponemos ritmo a esta noche. ¡Dale! Y vámonos más. ¿Cómo dice? Y la palma, la palma, la palma. Y la palma hasta arriba. Y te canto que yo dice. Rápida y silenciosa. Desde la gente aparecía. Y tú sabes lo que siento. Desde el día del día. No es que me escape, perdona. La culpa no es sola mía. ¡Cómo! En mis pensamientos cada noche. Tu boca en la mía. No sentimos nada más. Cuando la gente no nos mira. Hoy por qué será. Nuestra cosita. Y bailando, bailando. Y dice que. Y vamos, 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 vamos. Y todo, 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 todo. Y ahora no me puedo enamorar. ¿Cómo? Y no me puedo enamorar. Por más que quiera. No te puedo ni mirar. No me puedo enamorar. No sé que no te quiera, pero eso no va más. No me puedo enamorar. Por más que quiera. No te puedo ni mirar. Y no me puedo enamorar. No sé que no te quiera, pero eso no va más. ¿Cómo dice todo? No me puedo enamorar. No me puedo enamorar. No me puedo enamorar. ¡Cómo! No me puedo enamorar. No me puedo enamorar. No me puedo enamorar. Y se va. ¡Aplausos! ¿Vieron las fotos? ¿Las vieron? Éramos todos horribles. Qué horrible fotos. ¿Lo vieron a Cristian? Cristian. ¿Cómo estabas en la foto? El más grande. El aplauso para Mosquito. Qué grande, che. Vamos a tirar. Ahí está. Los regalitos por ustedes. Vamos a tocar una canción muy linda. Que la escribió mi papá también. Es un hecho verídico que nos ha sucedido hace un tiempo. Se llama El Pide de la Esquina. Vamos. Tres disparos se escucharon en aquella noche fría, grito ahogado en el silencio. Tres disparos se escucharon en aquella noche fría, grito ahogado en el silencio. Y el pibe cayó en la esquina. Mientras se escucharon en aquella noche fría, grito ahogado en aquella noche fría, grito ahogado en aquella noche fría, grito ahogado en el silencio. Mientras se escucharon en aquella noche fría, grito ahogado en el silencio. Y así se escucharon en aquella noche fría, grito ahogado en aquella noche fría, grito ahogado en aquella noche fría, grito ahogado en el silencio. Que la justicia no dé Ha llegado ese momento Esa noche será azul Esa que me abrace bien fuerte Y apague la luz ¿De qué me dirá? No sé muy bien Pues también lo hago Siento el temor En toda tu piel No temas Ya va a amanecer Es buen motivo Para que te quedes Aquí conmigo Y te cuidaré Y como siempre Y te amaré Y no por última vez Cualquier cosa Es buen motivo Para que te quedes Aquí conmigo Te cuidaré Y como siempre Amor Te amaré Y no por última vez ¿Cómo dices? ¿Acaso qué? ¿Acaso qué? ¿Acaso porque soy pobre Tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre Tú no me vas a querer? Eso está mal Que no me quieras Mi dulce piel Eso está mal Que no me quieras Mi dulce piel Los besos que tú me dices Nunca los voy a olvidar Aquella carita triste Nunca la voy a olvidar Eso está mal Que no me quieras Mi dulce piel Eso está mal Que no me quieras Mi dulce piel Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Algún día pagarás Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Algún día pagarás Todo lo que has hecho Es mi pobre corazón Bueno Están cansadas me parece ¿No? ¿No? ¿Están seguras? Pues si no Ya te dije Ponemos en marcha el coche Salimos todos Tranquilitos ¿Tienen ganas de más? No, pero no las veo Con ganas de más Las veo medias cansadas Sin ganas de gritar ¿Sí? Para, para No, no griten No griten Si quieren Rompemos la rutina Y hacemos un striptease De Sebastián Mendoza Ahí va levantando Un poco el ánimo ¿No? ¿Tienen ganas De ver un striptease De Sebastián Mendoza? Les encantaría ¿No? Bueno Pero eso capaz que No sé si en el otro Gran Red Capaz que en el Luna Park ¿O no? ¿Les gustaría el Luna Park De Sebastián Mendoza? A ver ¿Quién lo va a ir a ver Al Luna Park Levanten la mano? Ahí está Muy bien Fieles seguidoras ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿O nos quedamos? ¿Nos vamos? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Él dice Porque se viene la banda En el Teatro Gran Rex Arriba Gran Rex Arriba Buenos Aires Sigue la banda Sebastián Mendoza Vamos a cantar una canción Muy linda Muy romántica Por sobre todas las cosas ¿Cuántos amores esta noche? Andan muchas enamoradas Como siempre Desde acá se ve todo Absolutamente todo Allá arriba Ahí abajo en el medio Sigue la banda Y se ven Hasta las cosas Esa Sigue la banda Sigue la banda Saluda Díaz Sigue la banda Gracias. Nos estuvimos en la noche del día, nos estuvimos en Susana, nos estuvimos en Mirta. No nos llaman para nada a nosotros. Pero no importa, porque nosotros los tenemos a ustedes. No nos importa. O alguna vez me vieron almorzando con Mirta de Gran. Y el día que vaya voy a comer un choripán así de grande. Y con la mano. No creo que vaya. Pero acá estamos. Muchísimas gracias. No se dan una idea de lo que es estar mirando ese grito desde este escenario. Carlito, al Chango, a todos mis amigos de corazón. Y bueno, acá estamos, no sé, por ahí pasan. ¿Cuándo vi mi cartel en la puerta, boluda? Vi mi cartel en la puerta. Si me muero, boludo negro, no sabés lo que fue. Estaba, cerrar, cacho, castaña y yo. Qué grande, boludo. Cerrar, castaña, íntimo. Mi viejo me acaba de decir, mirá lo que me dijo mi viejo. Y voy a contar. Tengo un montón de remera para regalar y si no empezás a regalar, me la voy a meter una por una en el ojete. Dame esa remera para acá, ahí está. Ahí vamos, vení, vení, tíralo a la gente, tíralo a la gente las remeras, vamos. Ahí va, mirá. No llego arriba, boludo. A ver, voy a intentar, por ahí llego, qué sé yo. No puedo caminar. Bueno, seguimos cantando. Esta canción, que se laiga de esta manera más. ¡Dale! ¡Va! Grito, marito, marito. ¡Va! Esa cuna nordiqueña, vafa. ¡Arraga! Y la palma Y la palma todo, 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 todo Es la cuna de los gritos Así es, así es Así es ¿Cómo es? Y planta, y luego dice ¡Fuera! Confía en mí Luisito, olvídame tu mano Olvida tu temor y bésame de una vez Resígnate No quieras hacerme sufrir Si sientes que me amas, ya no debes fingir Perdóname Sé que te las dime Y te juro que quizás sí dejaré ¿Cómo dice? ¡Recatata! ¡Ojo! 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 Quiero ser tu sobra, mi vida Quiero ser tu amada, mi amor Quiero que me vas a separarte Tuki, tuki, tuki Quiero ser Quiero ser Quiero ser Quiero ser Me pongo así, mira Hola, malo, amigo, amigo Y no, pampalos ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Uno, urtenia! ¡Pasta! ¡Vení, papirola! ¡Venga al escenario a cantar y a bailar conmigo! ¡Vení, papirola! ¡Y la palma! ¡Esta es! ¡Esta es! Que no tenga más tarde serie ¡Sigue! 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 ¡Sí! ¡Hacércate! ¡No tengas miedo! Después de tanto tiempo Te debes morir Confía en ti Dame tus manos Obvita tu amor Y bésame de una vez ¡Resignate! No quieras hacerme sufrir Si sientes que me hagas Lo de exigir Perdóname Sé que te la sirve Amigo Moncho Te juro que estaré sin dejaré Con la mano de salida ¡Rápido, papá! ¡Y lo que te dicen! Quiero ser tu sobra que miras Quiero ser tu almohada, mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí No quiero ser tu amor Y no se tu almohada, mi amor Y no Pondas manos arriba y arriba ¿Cómo suena ese bajo que yo? Chau, 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 chau ¡Suscríbete! 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 Vamos, vamos. ¿Se va o no se va? No, pero está medio flojo el tema. Acá no se escucha nada. O sea, ¿qué hacemos con Sebastián? ¿Le digo que se vaya? ¿No? Pará, Seba, vení. ¿Dónde vas, Sebastián? Vení. No se va el Seba, no se va. No, pará, 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 que está subiendo la escalera. ¿Qué pasa? Ah, dice que arriba de la escalera no se escucha los gritos. ¿Lo dejamos ir? No, pero no hay ganas, loco. ¿Dónde están las manos? Arriba con las palmas. Y las palmas. Y las palmas. Arriba para el Seba. Y las palmas. Arriba para el Seba. Y las palmas. Y las palmas. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Se viene.